¡Suscríbete al canal! 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 Será córner, Morales, el centro, arriba Lico, Carale, cabezazo, gol de Montesinos, gol, gol, el chileno vive en sí, está viva todavía la rojita, en 31 minutos, Montesinos y al 2 a 2, el córner de Pedro Morales, al primer palo ahí, dudan algo en la defensa, bigotea Canales y Montesinos está ahí, atento. Entre el mundo, iba arriba, Huitrago despejó Arias, en el arco chileno, le ponen este, si la baja con maestría, Pedro Morales a correr, Nico Canales abierto, a doblar la ventaja, el equipo de José Centro Largo, saltaba por allá buscando a Nico Canales, se le pierde el balón, Morales, viene pegada, apre para arriba, y vio, tibio el segundo, Caceli. Claro, se quejan de los hombres en contra del portero, que tenía todo para haberlo tomado, la puñatea, la sacarla es lejos, pero Pedro Morales que le pega muy bien de media distancia, en esta oportunidad le dio por sobre el travesario. Fuerte para Chile, sigue conduciendo, y cruza el Ecuador, ya está otra vez en cancha adversaria, el equipo de José, Morales abriendo la cancha, y el que quiere sacar el centro es Paco Sánchez, lo consigue por el medio de San Nico Canales, también Juan Gonzalo, le va a quedar a la curva de Peña y Lele, pegó, ¡ojo! Samba de Janeiro Samba de Janeiro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!